Un programa también importante que trabajamos en nuestro centro y muy conectado a nuestro proyecto educativo y a sus objetivos es el programa de la educación responsable de la Fundación Botín. A través de este programa y de los recursos que nos ofrecen pretendemos sobre todo favorecer el crecimiento físico, intelectual, social y sobre todo el crecimiento emocional. A través de este programa también tratamos de promover la comunicación y mejorar la convivencia de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Las propuestas a través del arte, de la creatividad, de la literatura, de la música abarcamos variables tan importantes como es que nuestros alumnos puedan identificar y expresar sus emociones, la empatía, poder ponerse en un lugar del otro, trabajar su autoestima, la salud, promover actitudes positivas hacia la salud, ayudarles a tomar decisiones y sobre todo habilidades de interacción. Bueno, y ahora voy a dar paso a Laura, a mi compañera, que es la que está encargada, bueno, la coordinadora del proyecto de comunicación lingüística.